¡Gracias! 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 Música Música Acelero por las rutas Con mi moto compañera Pienso en todos los amigos Que Dios puso en mi camino Soy un alma solitaria Que busca su lugar Pueblo Soy del pueblo No te quiero Mar de almas Con el sueño Mi canción te quiero dar Quiero Música 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 Música